La vacunación ha sido el tema central de una de las primeras jornadas de intercambio de experiencias entre los centros de atención primaria del Departamento de Salud Valencia Hospital General. Consideremos que es un tema a moure molt en atención primaria, sobre todo por la banda de enfermería. Tenía molta faena a hacer en este sentido y consideremos que la enfermería de atención primaria es básica, es fundamental. Además de vacunación, este primer encuentro también ha tenido espacio para tratar otros temas aportados por los profesionales de los diferentes centros, como la relación de diabetes y deporte. El ejercicio físico para enfermos crónicos como diabéticos es bueno o no. Entonces es un programa que llevan un monitor y valoran luego si, por ejemplo, los diabéticos bajan el azúcar y ellos son conscientes de que el ejercicio físico es bueno para ellos. El foco de los próximos encuentros se dirigirá hacia EPOC, control de anticoagulación y diabetes. Se trata, en definitiva, de aunar criterios entre los profesionales y fomentar el trabajo en equipo, incluyendo incluso al paciente. Poder disminuir la variabilidad, porque se das cuenta que si no compartes o no rejuntas como aquí, pues cada centro lo está haciendo de una forma u otra, pero la idea es unificar y que la variabilidad sea mínima. Durante el encuentro hubo tiempo también para recordar la figura de Paquita Coscollá, coordinadora médica del Centro de Salud de Alacuas y que falleció el pasado 5 de mayo.